Música Al principio no se lo creían, cuando se lo conté, primero pensaban que veníamos a un partido o que vendríamos a ver un entrenamiento del primer equipo y hasta que no les dije yo que veníamos a entrenar nosotros, muchos no se lo creían de hecho alguno todavía dudaba de si veníamos o no Pues muy contentos, se pusieron a chillar todos, dieron los abrazos era como decir, vamos a la casa, a nuestra casa, realmente esta es nuestra casa y ellos verse aquí en un verdadero estadio, es increíble, acostumbrados a entrenar en la universidad allí todo tan llano, tan simple, pues aquí ha sido una experiencia gratificante para todos incluido para mí también Música Pues la verdad que es una experiencia muy bonita, sobre todo por ellos, porque la verdad que sentirse como los jugadores del primer equipo pues a ellos les ha llenado mucho y ver que desde la grada estaban sus papis, estaban muy pendientes de los papis, saludando así desde la grada, tal, entonces pues era como un poco, ha sido muy bonito pero a la misma vez un poco estresante porque esa cantidad de emociones al final pasan facturas en la concentración de ellos, sobre todo en los más pequeños de la casa imagínate la escala de ilusión que tenían, ellos cuando vienen aquí siempre es para ver un partido y cuando dijimos que iban a entrenar aquí pues algunos ni se lo creían, daban saltos de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!